La única, la única, porque quiero ir a mi familia, tengo 7 meses sin velo. Bueno, estamos con Delacos de Bovia. Primero, felicitaciones hermano por el partido, por los dos goles. Un mensaje que le quieras dar a toda esa fanaticada de la Vinotinto que tuvo fe. Ah, que nos sigan apoyando, nos faltan 3 partidos. Vamos por el sueño olímpico. Hermano, ¿qué se sintió ese primer gol luego de que hiciste esa pared con David Martínez? No, muchos sentimientos he encontrado, de verdad. Tenía tanto tiempo buscando estas noches así. He pasado muchas cosas, como saben. Tengo 7 meses sin ver mi familia, hago este gol. Están ahí en las gradas. Una locura, hermano. Bueno, para dejarte, un mensaje para toda esa fanaticada que va a venir el lunes. Que llenen este estadio y sigan apoyándonos. Ya no importa quién venga. Ya no importa.